Seguimos conociendo a los candidatos en un minuto junto a PilarPolitico.com.ar Hoy es el turno de Emilio Tonito Lagreca, precandidato a concejal de la lista local de Facundo Manes. Propietario de la clínica Nuestra Señora de Fátima, será la segunda vez que participe como candidato. La primera fue en el 2019 en la nómina de Juntos por el Cambio. Recientemente fue electo como presidente del Comité de la Unión Cívica Radical en Pilar. Emilio Tonito Lagreca es otro de los precandidatos que podrán elegir los pilarenses en las PASO 2021. ¡Gracias!